En Chetumal, la capital de Quintana Roo, no existen las condiciones para que venga el transporte público urbano a funcionar, reveló el regidor capitalino Ángel Rivero Palomo. Esto quiere decir que no habrá camiones para esta administración municipal, por lo que reveló en entrevista. Ángel Rivero Palomo externó que en Chetumal, actualmente el sindicato de choferes de automóviles de alquiler Sucha, es quien se ha hecho cargo del transporte público a través de carros y combis. Una vez que se extinguieron en su vida útil, no se ha vuelto a generar una situación de este tipo, por dos razones. La primera es quiénes quieren invertir y dos, las condiciones que pueda tener esto para implementarse. No hay las condiciones por el momento, en primera instancia porque aunque hay que actualizar el reglamento, también hay que trazar cuáles serían las rutas y evidentemente eso es trabajo técnico, hay que hacer un trabajo técnico de análisis y por otro lado hay que conseguir la inversión, que evidentemente una inversión privada en este sentido está fundamentada en un estudio de mercado y un plan de negocios que evidentemente eso se tiene que construir lleva tiempo, pero una vez que ya se tenga una posibilidad se debe dar seguimiento. Claro que hace falta el transporte público, la movilidad en una ciudad siempre es importante. Sin embargo, los taxis no llegan a todas las colonias y es allá donde se requiere del uso del transporte público, como son los camiones que además son más económicos. Sin embargo, de acuerdo al regidor capitalino, no hay las condiciones para hacer funcionar una empresa de este tipo en Chetumal, ya que se requiere de una inversión millonaria y un margen de maniobra de varios años para recuperar esta inversión. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.